Fue una decisión tomada el año pasado, bastante arriesgada por el contexto del país y por el contexto internacional también. En el medio del proyecto se cruzó este tema de la pandemia, las restricciones para trabajar y todo. Fue bastante complejo, nos retrasó un par de meses la obra. Recién el lunes de la semana pasada pusimos en marcha los equipos de la obra, los primeros equipos instalados. Y bueno, el plan era hacerlo fin de mayo, principio de junio, que bueno me creía. Y bueno, nos demoramos unos 50 días más o menos por el retraso, por las restricciones para poder trabajar hasta poder cumplir con todos los protocolos y demás. Así que bueno, finalmente lo hemos podido concluir hace unos días. ¿Qué dimensiones tiene esta nave? 20 metros de ancho por 60 metros de largo, son 1.230 metros cuadrados más o menos. ¿Y el destino puntual que va a tener dentro de la firma? Se va a hacer inicialmente, va a hacer un galpón de almacenamiento de semielaborados y demás, con materias primas, preparación de piezas, bueno, con idea de hacer otros movimientos internos de la empresa a futuro. Pero de entrada va a cumplir una función de depósito, más los procesos primarios de corte y terminación de piezas, y a futuro con otros planes. La inversión es realmente muy importante, más en estos tiempos, digo, donde es tan difícil calcular dónde se destinan recursos para seguir produciendo. Sí, la verdad que fue un esfuerzo bastante grande para la empresa. Lo pudimos lograr por varios factores, aparte de la decisión empresarial que se tomó en el directorio del año pasado. Hubo apoyo en los proveedores para financiarnos, cada uno con su parte, nos dieron financiamiento, no a muy largo plazo, pero dentro de lo que podían. Conseguimos algo de recursos a través de banco, para financiar una parte de la obra. Tampoco no son créditos a largo plazo, pero bueno, lo que pudimos conseguir, y buena parte con recursos propios que, bueno, encaramos y destinamos para esta importante inversión. La última, me pongo en el lugar de los muchachos que trabajan en la empresa, y también para todos ellos es una tranquilidad esta historia de tener directivos que piensan a mediano, a largo plazo. No es nada improvisado, sino que cada paso que se da tiene una mirada a futuro mucho más extensa. Sí, un poco esa es la mirada de cuando arrancamos la empresa. Este año cumplimos los 15 años de vida de la fábrica, con la planta parada, con el tema de la pandemia. Fue bastante triste para nosotros como directores asistir a la empresa, organizar cosas, y no se sentía ruido de fábrica atrás, igual seguimos avanzando con proyectos y con cosas para no quedarnos. Y yo creo que sí, que para los chicos también es una satisfacción, porque uno se da cuenta, creo que uno a nivel directorio de empresa, no personalmente, le metemos tiempo, le metemos dedicación y todo para garantizar el trabajo para todos. Y bueno, hoy la realidad de la empresa creo que es un fruto de muchos años de trabajo y de planificación y de apostar y hacer las cosas bien, porque si harías las cosas más o menos, seguramente no estaríamos como estamos hoy, con crecimiento y con trabajo. Hoy programado ya hasta el año que viene, hasta principio del año que viene, ya todo cubierto de trabajo.